En la calle, un mundo ¡Vale, dale, dale! ¡Una raza ahí! ¡Regresa! ¡Bien! 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 ¡Corrédate! ¡Corrégnate! ¡Bien! ¡Oye! ¡Correde! ¡Corredense nuevamente! ¡Corredense! ¡Vamos! ¡Regresa Mario! ¡Regresa Mario! ¡Regresa! ¡Vamos a regresar Mario! ¡Vamos a regresar! Farías casi mete gol ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Para esto! ¡Vamos! ¡Vamos a tu derecha! ¡Vamos! ¡Para tu derecha Christopher! ¡Bien! ¡Venga pasada! ¡Vamos! ¡Ahí es!